Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística confirman que la venta de pisos en España continúa bajando el tobogán con destino a la realidad. Corresponden al mes de octubre y reflejan una caída del 21,3% en la tasa interanual de compraventa. En total en octubre se realizaron algo más de 33.000 operaciones, un 12% menos que en septiembre. Y es que parece que ni las ferias de viviendas ni las actuales ofertas de los bancos convencen a los potenciales compradores, que siguen demandando precios más bajos. El descenso en las ventas, tal y como ya ocurrió en septiembre, fue más acusado en los pisos nuevos. En esta modalidad concreta cayeron un 28% respecto a octubre de 2008, registrándose poco más de 16.000. Mientras la vivienda de segunda mano cayó algo menos, un 13% interanual. En datos globales, según el INE, entre enero y octubre de 2009 se han vendido en España 347.835 viviendas. Más de 312.000 eran libres y casi 36.000 corresponden al régimen de pisos protegidos. El, enero y octubre de 2008 se han vendido en España 347.1299 viviendas. Más de lijvenir y ciudadanos en España 347. distributor a éxito completos. Gracias.